Música Bueno, eso es todo supongo, ¿no? Ya empezamos, muy bien Empiezo por agradecer al Tecnológico de Monterrey esta invitación para participar en este curso sobre Gastón Bachelard Agradezco muy particularmente a la Cátedra Alfonso Reyes y a su coordinadora Silvia Garza La posibilidad de estar con todos ustedes Y a Javier Ordóñez aquí presente Quien me motivó mucho para recuperar viejas lecturas de un gran filósofo De un gran estudioso de la poesía Que es Gastón Bachelard A quien le dediqué muchos años verdaderamente devotos Hace ya también muchos años Y he tenido ahora esta posibilidad de recuperar esas lecturas Y me pasa con Bachelard lo mismo que diría Borges con respecto al fuego Y ya que estamos hablando de Bachelard Hablar del fuego viene muy a cuento Cuando dice Borges que ningún ser humano puede mirar el fuego sin un asombro antiguo Este asombro antiguo, este asombro que parece antitético con su antigüedad Es de alguna manera lo que genera la lectura de Bachelard Esta sabiduría, esta certidumbre de que lo que estamos leyendo Tiene este sentido de la originalidad, de lo primigenio Y al mismo tiempo, por más antiguo que sea No deja de suscitar permanentemente una gran sorpresa, un gran asombro No es fácil realmente para mí hablar después de Javier Ordóñez Quien es un filósofo de la ciencia Y quien conoce de estos asuntos del discurso filosófico Y del discurso científico y del discurso epistemológico Pero de todas maneras celebro que él haya tocado Ya en las dos sesiones precedentes Estos aspectos científicos del Bachelard diurno Por llamarle de alguna manera Y que yo pueda ahora centrarme en los aspectos más bien del Bachelard nocturno En los aspectos poéticos de su discurso filosófico Frente a un pensador como Gastón Bachelard Que partió de la física, que partió de las matemáticas Y que llegó finalmente a la poesía Pues hemos tenido que ser dos los que hablemos de él Y yo creo que deberíamos de ser muchos más Porque realmente la amplitud, la complejidad La diversidad de la obra bachelardiana es muy notable Lo que es realmente milagroso, no es que seamos dos ahora los que hablemos de Bachelard Sino lo verdaderamente milagroso es que Bachelard haya reunido En un solo pensamiento congruente, articulado Absolutamente consistente, lo diurno y lo nocturno Es decir, su pensamiento científico y su pensamiento poético En ese sentido Bachelard creo que es un verdadero surrealista Surrealista en el sentido en que teóricamente lo planteó Desde su primer manifiesto de 1924 André Breton cuando finalmente dice que la surrealidad El surrealismo, la sobre realidad Es esta posibilidad de incorporar en un solo discurso Los elementos propios de la conciencia Y lo que él llamó entonces Siguiendo muy de cerca los postulados freudianos Las potencias oscuras del alma El planteamiento que quiero hacerles como punto de partida Es el siguiente A partir de la segunda mitad Del que ahora ya tendremos que acostumbrarnos A llamar siglo pasado Se derivaron de los diversos paradigmas filosóficos Sendas metodologías de crítica literaria De un tipo de filosofía surge el estructuralismo De la filosofía marxista surge una metodología De carácter sociológico para el estudio del fenómeno literario Y del paradigma psicoanalítico surge precisamente Esta crítica literaria de carácter psicoanalítico Me parece que estas tres grandes corrientes Que tuvieron verificativo en la segunda mitad del siglo pasado Como decía Y que cobraron particular auge en la década de los 60 y de los 70 Veían el texto, el objeto de estudio De maneras ciertamente diferentes El estructuralismo consideró Que lo único importante para el crítico literario Para el estudioso de la literatura Era precisamente el texto Y que todo aquello que no fuera estrictamente textual No era más que una inferencia Que pudiera ser incluso distractora Del objeto pertinente de estudio Que era el texto de Marras En el caso de la crítica sociológica de inspiración marxista Más que el texto Realmente lo que importaba era el contexto Es decir, los elementos circunstanciales De carácter social Generalmente de carácter político De carácter ideológico Que determinaban la elaboración De tal o cual texto literario Y el estudioso pues De el texto literario Veía más que el texto mismo Lo que estaba alrededor La periferia de ese texto Al grado tal de que muchas veces Parecería que el objeto de estudio El texto no era más que una especie De pretexto para hablar de otras cosas Era importante tomar a Balzac Para hablar de lo que ocurría En la Francia del siglo XIX Y la crítica psicoanalítica Por su parte Pues se basaba fundamentalmente En el subtexto Es decir, tomaba el texto Prácticamente como un síntoma De las diversas patologías O motivaciones del escritor Y con frecuencia Importaba más el autor Que el texto mismo Estas metodologías Pues fueron Son muy significativas Como decía En las últimas décadas En la década de los 60, 70, 80 Del siglo pasado Y creo que de alguna forma Bachelard se ubica Dentro de este panorama De la crítica literaria De una manera ciertamente singular Muy novedosa Y sobre todo, diría yo Muy liberadora No obstante que la epistemología Sea la columna vertebral De la amplia y diversa obra De Bachelard La verdad es que este filósofo francés Este epistemólogo No articula Una metodología De crítica literaria Y no la articula Porque más bien, diría yo Que desprecia Y desprecia profundamente A los críticos literarios Que juzgan obras Dice Que no solo No podrían crear Sino que Muchas veces Ni siquiera Quisieran Escribir Y también Hay que reconocer Y esto no deja de ser Un tanto doloroso Que Bachelard Arremete También Contra los maestros De literatura Que adolecen De la admiración Inicial Necesaria Y tienen Una especie No de complejo De inferioridad Dice él Sino tienen Una suerte De simplejo De inferioridad Para estudiar La literatura Y hacérsela Disfrutar A sus estudiantes A sus alumnos Seguramente Se refiere A un tipo De maestros Con los cuales No nos identificamos Lo que es interesante En el caso De Bachelard Es que a pesar De que sus obras De carácter Literario Poético Que son Que son las últimas De su Largo recorrido Intelectual En los años 50's Y principios De los 60's La verdad Es que él Se adelanta De manera Muy Muy señalada A la desconfianza Que habrán De suscitar Las metodologías De crítica literaria A las cuales Hemos hecho Referencia Y frente A las cuales Bachelard De una manera Anticipada Ya decía Una frase Verdaderamente Lapidaria Que creo Que se podría En muy buena medida Aplicar Al estructuralismo A la crítica Sociológica Y a la crítica Psicoanalítica Decía Bachelard Que estas Metodologías De alguna forma Explicaban La flor Por el Fertilizante Es decir Que había Toda Una Parafernalia Para explicar Esa flor Pero esa flor No era Vista Tocada Contemplada Con esta emoción Poética Porque ciertamente La imposición De estas metodologías O en nombre De ellas Con mucha frecuencia Se comitieron Diría yo Muchos Poemicidios Es decir No se dejaba A esa flor Realmente Que tuviera Su propia vitalidad Su propia Respiración No en vano Juan Ramón Jiménez Por ahí dice Dejadla Ya no la toques Más Que así es La rosa Prácticamente Como una Suerte Poética Del propio Escritor Creo que En el caso De Bachelard Lo que prevalece A lo largo De su producción Relativa Al estudio De la Imagen Poética Al estudio De la poesía A la fenomenología De la imagen Poética Es fundamentalmente Un gran Entusiasmo Y ese entusiasmo Aunque no sea El área De mi especialidad Me parece Que también Está presente Cuando toca Los temas Científicos De su Incumbencia Hay un entusiasmo Que anima Toda la obra De Bachelard Y por momentos Ese entusiasmo Parece Estallar No en vano Uno de sus críticos Roger Martin Decía Que de alguna Forma Habría Que considerar Que la de Bachelard Era Y fíjense Que frase Tan espléndida Una epistemología Feliz Hay una gran Felicidad En Bachelard Hay un gran Entusiasmo Para acercarse Al fenómeno Poético Como lo hubo También Para acercarse Al fenómeno Científico Hay una Suerte De racionalismo Lírico Que parecen Dos términos Tan antitéticos Como El asombro Antiguo Con el que Se ve El fuego Y hay Una suerte De romanticismo De la inteligencia En toda la producción Bachelardiana Lo que hace Bachelard Realmente Es defender Preservar Garantizar El placer De la lectura Un placer Muchas veces Soterrado Y proscrito Por las Metodologías Que tiempo Después Habrían De imponerse De esta forma Tan limitante Para el propio Texto literario Dice Gastón Bachelard En una confesión Realmente Cercana Porque Cuando leemos A Bachelard Hay una suerte Siempre De gran Complicidad De gran Cercanía Es un escritor Al que A lo mejor Primero Queremos Y luego Entendemos Hay Algo Realmente Amoroso En su propia Literatura En cuanto a nosotros Dice Después de haber Criticado A los críticos Literarios Y a los Maestros De literatura Dice En cuanto a nosotros Aficionados A la lectura Feliz No leemos Ni releemos Más que lo que Nos gusta Con un Pequeño Orgullo De lector Mezclado Con muchísimo De entusiasmo Yo creo Que esto Es algo Que define De manera Muy clara La obra Bachelardiana Pues bien Si Bachelard No plantea Una metodología De crítica literaria Como lo decía Hace un momento Lo que es cierto Es que si Da cuenta De una Fenomenología De la imagen Poética Que ejemplifica Que explica A través del análisis De numerosas Obras líricas Sobre todo Obras de poetas Franceses Como Lotremont A quien le dedica Un libro entero Aceptemos que Lotremont Era francés Aunque haya nacido En algún país Del sur De este continente De manera más o menos Casual Y si D'Or tucas Pero finalmente Escribió en francés Y la lengua Puede ser fundamentalmente La patria Del escritor Y también Se dedica En muchos textos Al estudio De la fenomenología De la imagen Poética En el ámbito Elemental Elemental En el sentido Estricto De la palabra En el sentido De los elementos Estos textos Maravillosos Como psicoanálisis Como psicoanálisis Del fuego El aire Y los sueños El agua Y los sueños La tierra O la voluntad De reposo Que dan cuenta Pues de esta Especie De asombro Antiguo Que sentimos siempre Frente A los elementos Psicoanálisis Del fuego Ya ese título Es maravilloso Y él decía Que ese texto Ese título Del que seguramente El doctor Ordóñez Ha hablado Con ustedes Surgió de una Imagen poética Cuando él mismo Se pescó Diciéndose Es roja La florecita azul Se refería Obviamente Al fuego Es roja Esa florecita azul Esta especie De gran contradicción Es lo que lo lleva A escribir El psicoanálisis Del fuego Un libro Realmente espléndido De título Admirabilísimo Que claro Como él le confesaba A alguno De sus discípulos Basta con Saber que nació De es roja La florecita azul Para que usted Ya tenga Posibilidad De no leer el libro No se preocupe De leerlo Así las cosas Yo diría Que Gastón Bachelard Es más Un modelo Ciertamente Un modelo Muy difícil De imitar Pero es Un modelo Más que el creador De una metodología Es un teórico De el fenómeno Poético Y muy particularmente De la imagen Poética Digo que es Inimitable Porque su obra Dedicada A la literatura Es también En muy alta medida Una obra literaria No es nada más Una obra Que hable De literatura Sino que es Una obra Que tiene Un contenido Y una valía Literaria Por sí misma Y en ese sentido Pues es inimitable Porque lo que rige Esa redacción Es finalmente Un estilo Y el estilo Es lo que diferencia A un escritor De otro escritor Roger Martin Decía Que frecuentar Fíjense que Importante consideración Frecuentar La obra Epistemológica De Gastón Bachelard Es encontrarse Con un estilo Aún antes De tomar Contacto Con una filosofía Que es un poco Lo que trataba De decir Con otras palabras Hace un momento Pongamos algún ejemplo De esta sensibilidad Lírica Poética De Gastón Bachelard De la biografía Suya Que seguramente También como lo habíamos Convenido El doctor Ordóñez Dio un panorama Amplio A mí me parece Que destacan Dos o tres elementos Que simplemente Quisiera retomar O subrayar Que son cambios Domiciliarios Que lo alejan Los dos primeros Cada vez más De su pueblo natal De Baxu y Job En La Champagne Decía Que Uno de estos cambios Domiciliarios Es fuerte Porque en algún momento Cuando tiene que dejar Su pequeño Pueblo Lo nombran Catedrático De Dijon En La Borgogna Y ahí dice Empezaron mis desgracias Pero de todas maneras Esas desgracias Que se debían Fundamentalmente A la lejanía Con respecto A su pueblo natal Estaban todavía Mitigadas Porque En Dijon Tenía La posesión De una casa ¿Qué es una casa? Ya después esto Lo relatará amplísimamente En la poética Del espacio Una casa No es más que Un departamento Dice Con un desván En la parte de arriba Y con un sótano En la parte De abajo Y en una casa Dice Bachelard Se aprenden Cosas Verdaderamente Muy importantes Y esenciales De la existencia Se aprende Por ejemplo Que las escaleras Que suben Al desván Solamente suben Y que las escaleras Que bajan Al sótano Solamente bajan Es imposible En la ensoñación Poética Pensar en una escalera Que vaya Del sótano A la planta baja O que baje Del desván Hacia la planta baja Unas escaleras Que van a la azotea Siempre subirán A la azotea Y unas escaleras Que van al sótano Siempre serán Descendentes En el imaginario Poético En otro tiempo Posteriormente En el año De 1940 Cuando empieza A ser Reconocido No nada más Ya no está En su pueblo natal Tampoco está En Dijon Sino que Es invitado Como catedrático A la Sorbonne Y ya En ese caso No tiene El pobre De Bachelard Esta casa Esencial Esta casa Que configuraba Su poética Del espacio En donde Podía tener Un desván Y un sótano Es decir Escaleras que subían Que solo subían Y escaleras Que solo bajaban Déjenme leerles Una espléndida Página Que nos da Muy clara cuenta De este Lirismo De Bachelard Y de esta capacidad Propia No nada más Para hablar De las ensoñaciones Poéticas De los otros Sino para Articular Sus propias Ensoñaciones Poéticas Esto que Escribe En la poética Del espacio Precisamente En un Capítulo Que se llama La casa Del sótano A la guardilla Se refiere Se refiere Al momento En que Vive En París Y ya Está desposeído De una casa Con desván Y con sótano Fíjense Que espléndida Descripción De la ensoñación De la ensoñación Poética En sí Mismo Cuando el Insomnio Mal de los Filósofos Aumenta con la Nerviosidad Debida a los Ruidos de la Ciudad Cuando en la Plaza Mover Ya tarde En la noche Los automóviles Roncan Y el Paso de los Camiones Me induce A maldecir Mi destino Citadino Encuentro Paz Viviendo Las metáforas Del océano Se sabe Que la ciudad Es un mar Ruidoso Se ha dicho Muchas veces Que París Deja oír En el centro De la noche El murmullo Incesante De la ola Y las mareas Entonces Convierto Esas imágenes Manidas En una imagen Sincera Una imagen Que es mía Como si la inventara Yo mismo Según Mi dulce Manía De creer Que soy Siempre El sujeto De lo que Pienso Si el rodar De los coches Se hace más Doloroso Me ingenio Para encontrar En él La voz Del trueno De un trueno Que me habla Y me regaña Y tengo Compasión De mí mismo Ahí estás Pobre Filósofo De nuevo En la tempestad En las tempestades De la vida Hago una Ensoñación Abstracto Concreta Mi diván Es una barca Perdida Sobre las ondas Ese silbido Súbito Es el viento Entre las velas El aire Furioso Tlaxonea Por todas partes Y me digo A mí mismo Para animarme Mira Tu esquife Sólido Está seguro En tu barca De piedra Duerme A pesar De la tempestad Duerme En la tempestad Duerme En tu valor Feliz Feliz De ser Un hombre Asaltado Por las olas Es una página Realmente Memorable Que es preferible No comentar Sino solamente Dejar Caer Como quisiera Bachelard Que se dejaran Caer Estas imágenes Poéticas Y no Que las Explicáramos Poemicidamente Como si Explicáramos La flor Por el fertilizante Bien El doctor Ordóñez Ha explicado La faceta Diurna De Gastone Bachelard Yo trataré De hacer En estas En esta sesión De hacer Algunas consideraciones Más bien Sobre la faceta Nocturna Sobre la faceta Poética De Bachelard Pero no puedo Dejar de referirme Para mi mal Y para el de ustedes Seguramente A la parte Científica Así sea Brevemente Y la verdad Sin ninguna autoridad Y con cierto temor De estarlo haciendo Delante De la autoridad Del doctor Ordóñez Pues La parte Poética Creo Que solo Se puede Explicar En relación Con la parte Científica En una Relación De oposición Fundamentalmente Y estas Estas partes La poética Y la científica A su vez Se encuentran O encuentran Explicación En la concepción Filosófica Que Gastone Bachelard Tenía Con respecto Al tiempo Fundamentalmente Dos libros Tempranos Y muy importantes De Bachelard Recogen Su concepción Sobre el tiempo La intuición Del instante Uno La dialéctica De la duración Otro Y en estos libros Gastón Bachelard Para decirlo De una manera Muy sencilla Muy elemental Sostiene Sostiene La tesis De que el tiempo Solo tiene Una realidad Posible Que es La realidad Del instante ¿Por qué La realidad Del instante Es El único Posible? ¿Por qué El tiempo Solo tiene Esta realidad Del instante? Pues porque El pasado No es real En tanto Que ya pasó En tanto Que ya dejó De ser Y en tanto Que el futuro Todavía No es Esta posición De Gastón Bachelard Se opone De manera Muy radical Diría yo A los planteamientos De Henri Bergson Quien decía Que la duración Humana Es siempre Continuidad Decía Bergson Que el presente Está lleno De pasado Y está Grávido De futuro Y que no hay Rupturas En nuestra vida Si no Siempre tenemos Presentes Nuestros recuerdos Se conservan En la situación Presente Del ser Total Que somos Bachelard Por lo contrario Piensa que el tiempo No puede Transportar Su ser De un instante A otro instante Para hacer De él Una duración Y por eso Precisamente Por eso El instante Es trágico Porque solo puede Renacer A condición De morir El instante Así las cosas Según el planteamiento De Bachelard Es soledad Es soledad Con respecto A los demás Y es soledad También con respecto A nosotros mismos En tanto Que rompe Con nuestro Propio pasado El hombre Está solo No consigo mismo Sino despoblado De sí Abandonado Por él mismo Aislado De su pasado Por los bordes Del instante En el cual Lo encierra Un tiempo Desgarrado Dice Bachelard Frente a esta soledad Para vencer Esta soledad Para superar Esta soledad Hay dos caminos El camino De la razón Y el camino De la imaginación Por el camino De la razón Es decir Por el camino De la ciencia Y de la técnica O la ciencia Y la técnica Más bien Se esfuerzan Por crear Precisamente Una continuidad Y mediante La imaginación Por otra parte Es decir Mediante La poesía La poesía Nos libera De las servidumbres De la historia Y de las referencias De la memoria Para que nosotros Podamos Descubrir Hombres y cosas De manera primigenia De manera Original Hay pues En Gastón Bachelard En función Del tiempo Dos filosofías La filosofía De la razón Por un lado Y la filosofía De la imaginación Que no pueden Confundirse De ninguna manera ¿Por qué? Porque los pensamientos Dice Bachelard No se imaginan Aunque su génesis Pueda ser La imaginación Los pensamientos No se imaginan De la misma manera Que las imágenes No se piensan Imágenes Y conceptos Se forman Pues en esos Polos opuestos Y es una Polaridad De exclusión Explicar Por ejemplo La imagen Por acumulación De ideas O explicar Por lo contrario La idea Por acumulación De imágenes Dice Bachelard Que es Una deshonestidad Intelectual Tanto para la ciencia Como para la poesía No sé Realmente Que tanta significación Tenga para los científicos Que no se pueda Explicar La idea Por acopio De imágenes Pero me parece Particularmente Saludable Que se permita Vivir la imagen Sin tener Que explicarla De manera Racional La imagen Poética Si no se pueden Confundir Ambas filosofías O la razón Y la imaginación No hay Que excluir Nunca A una En favor De la otra Porque El hombre Es un ser Diurno Y es un ser Nocturno Habría que ver Al hombre diurno Al hombre de la ciencia Y la razón Y al hombre nocturno El hombre De la poesía Y de la imaginación No en vano Una escritora importante Francesa Dominique Lecour Planteó un libro Tituló un libro Bachelard O el día Y la noche Vamos a empezar Un poco Por el hombre Diurno Siguiendo seguramente Lo que ya explicó Mucho mejor Que yo El doctor Ordóñez Y decir Y de esta manera Muy sintética Que en lo que se refiere Al pensamiento Racional Al pensamiento Científico Gastón Bachelard En sus teorías Epistemológicas Determina Algunos axiomas Que creo que son Verdaderamente Importantes Y revolucionarios El primero De ellos Es La primacía Teórica Del error No hay verdades Primeras Dice Bachelard Sino solo Errores Primeros Y lo que es Importante Es que estos errores No hay que considerarlos Como negativos Sino que el error Siempre tendrá Una función Positiva En la génesis Del saber El ejemplo Que suele darse Es el del atomismo El atomismo Se dice No es la continuación De las teorías Atómicas Desde la antigüedad Hasta nuestros días Sino que es La suma De las críticas Que se le han dirigido A las teorías Atómicas Un segundo axioma Es el de la depreciación De las intuiciones La ciencia Dice Bachelard Se hace Contra lo inmediato Contra las sensaciones Y fundamentalmente Contra El sentido Común Lo que implica Que hay En la posición De Bachelard Una crítica Al empirismo Por un lado Y una Consecuente Vindicación Del racionalismo La verdad Dice Bachelard Es el límite De las ilusiones Perdidas Y plantea Una Una propuesta Que me parece Realmente Que es muy importante Y en donde Bachelard Es el precursor Que es precisamente El de los obstáculos Epistemológicos O el de la ruptura Epistemológica Dice Bachelard Que el progreso De la ciencia Es decir Esta simulación O este anhelo De continuidad Se da fundamentalmente Por rupturas Epistemológicas Este concepto De ruptura Epistemológica Del cual Digo Gastón Bachelard Es precursor Creo que es fundamental Para la filosofía Contemporánea Es un término Que habrán De adoptar Posteriormente Pensadores Tan importantes Como Lacan En el psicoanálisis Como Althusser En el materialismo Histórico Como el propio Foucault En la arqueología Del saber En ciencia No hay pues Evolución Sino hay revoluciones Hay rupturas Epistemológicas Lo que Hace que Exista Una Biscontinuidad O una Diferenciación Fundamental Entre la naturaleza Que evoluciona Mientras Mientras que La ciencia Más bien Se revoluciona Continuamente Algunos ejemplos Que han puesto Algunos estudiosos De la obra Bachelardiana Para explicar Este sentido De la ruptura Epistemológica Creo que pueden ser Muy ilustrativos Por ejemplo Se dice Que a lo largo De toda la historia De la humanidad Se había pensado Que para Poder Iluminar Un espacio Había que Quemar Una materia Cuando hay Una verdadera Ruptura Epistemológica Cuando hay Una revolución Científica Cuando se inventa El foco Eléctrico En donde Ocurre exactamente Todo lo contrario Si se quema Ese filamento En el vacío Se apaga La luz Lo importante Pues fue No tener El prejuicio Sino Poder Dar Un verdadero Salto Epistemológico A través De una Ruptura Epistemológica Otro ejemplo Que suele poner Es el de la Máquina de Coser Mientras se trató De reproducir Las manos De una persona En el acto De coser No se pudo inventar La máquina De coser La máquina De coser Se hace cuando Procede Pues esta Ruptura Epistemológica Y El tercer axioma Al cual quisiera Referirme Muy brevemente Para ya después Poder entrar Realmente En lo Que más Me concierne Es el de la Construcción Del objeto De estudio La ciencia Crea su objeto De estudio Mediante La destrucción De las percepciones De sentido Camún Y es que La ciencia Dice Bachelard No es representación Sino la ciencia Es acto El espíritu No se aproxima A la verdad Contemplando La realidad Sino Construyendo Esa realidad Aquí Vemos una Posición Bachelardiana Que es La del Idealismo Epistemológico Contra El Empirismo Para Descartes La realidad Era un Espectáculo Y para la Ciencia moderna En cambio Es una Operación Nuestro Pensamiento Va hacia Lo real No parte De lo real Porque la Realidad No habla Sino la Realidad Hay que Interrogarla No hay Realidad Pues fuera De la Ciencia Ni antes De ella La ciencia No capta La realidad Sino solo Indica la Dirección Y la Organización Intelectuales Según Las cuales Se puede Tener La seguridad De que Nos vamos Aproximando A lo real Como advierten Ustedes Hay una Crítica Al Empirismo Esta Vindicación Del Racionalismo Y podríamos Pues ubicar A Gastón Bachelard Dentro del Racionalismo Aplicado Y dentro Del Idealismo Epistemológico Es decir Si en términos Muy generales Dijéramos Que en la Historia De la Filosofía El problema Del Conocimiento Bien se Cristaliza En torno Al sujeto O bien se Cristaliza En torno Al objeto En torno Al sujeto Al sujeto Que aprende Al sujeto Que conoce Pues en esta Consideración Estaríamos dentro De un Nominalismo De un Racionalismo Como es el Caso De Bachelard Mientras que Si el problema Del conocimiento Se enfoca Se enfoca en torno Al objeto Estaríamos más Bien dentro De un Sensualismo O dentro De un Empidismo Lo que para Gastón Bachelard Se perfila Como trasfondo De la Antítesis Entre Conocimiento Común Y Conocimiento Científico No es Tanto la Rivalidad De algunas Filosofías De la Ciencia Sino más Bien la Confrontación Entre dos Teorías Del conocimiento El Racionalismo Por una Parte Y el Empirismo Que abarca Todas las Filosofías Que otorgan Primacía A lo Inmediato Sobre el Conocimiento De lo Construido O que se Niegan A desvalorizar Lo concreto En beneficio De lo Abstracto Supongo Que estos Asuntos Los Vieron Mucho Más Ampliamente Y Sin lugar A dudas Mucho Más Profundamente Con el Doctor Ordoñez Pero yo Los Quería Mencionar Porque Sin ellos No Podríamos Advertir La Pertinencia De la Otra Faceta Bachelardiana Que es Precisamente La Faceta Nocturna La Faceta De Su Filosofía De la Imaginación Y de la Imagen Poética La Premisa Diurna Es que La Razón Avanza Siempre A Fuerza De Negaciones Es Es decir Estamos Ante Una Filosofía Del No Ante Una Filosofía De La Ruptura Epistemológica Ante Una Filosofía De La Destrucción De Los Objetos Percibidos Por El Sentido Común Si 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 esto Lo Lleváramos Hasta Sus Últimas Consecuencias Esta Filosofía Del No De La Destrucción De La Ruptura Epistemológica Conduciría A La Negación Total Conduciría A La Nada Conduciría Al Vacío A No Ser A No Ser Subrayo Precisamente Por La Imaginación Que Permanentemente Le Lleva La Contra A La Razón Gracias A La Imaginación Que Es Negada Continua Y Sistemáticamente Por La Razón La Ciencia Precisamente Puede Avanzar La Imaginación Obliga A La Razón A Definirse Continuamente Porque La Imaginación Es Visión Mientras Que La Razón Es Re Visión La Imaginación Adopta O Readopta Más Bien Sin Cesar Los Temas Primitivos Los Arquetípicos Los Temas Elementales Y Trabaja Siempre Como Un Alma Primitiva Y Esto Me Parece Muy Importante A Despecho De Los Logros Del Pensamiento Elaborado La Imaginación Trabaja Contra Las Propias Experiencias Científicas Creo Que Esto Es Realmente Medular En El Pensamiento Bachelardiano Referido A La Imaginación Poética La Imaginación Siempre Es Está Libre De Las Ataduras De La Razón Está Libre Del Pensamiento Elaborado Y Se Desarrolla Contra Las Propias Experiencias Racionales La Imaginación Es Primigenia La Imaginación Es Siempre Original Y Está Readoptando Continuamente Permanentemente Los temas Arquetípicos Los temas Primitivos Los temas Elementales Es decir La imaginación Nos permite Realmente Llegar Al Propio Origen Creo que Esa es una De las Tesis Fundamentales De los Cuatro Libros Dedicadas Precisamente A los Elementos De Gastón Bachelard Y Pongo El Ejemplo Que Han Estudiado Aquí Más Con El Doctor Ordóñez Según Lo Convinimos Que Es El Del Psicoanálisis Del Fuego Y Que Podríamos También Emparentar Con Otro Texto Que Se llama La Llama De Una Vela En Donde Precisamente El Fuego Es El Arquetipo El Elemento Objeto De Estudio Dice Gastón Bachelard Fíjense Que Cosa Tan Tan Impresionante Y Tan Certera Que Todas Las Imágenes Poéticas Del Fuego Todas Las Que Se Nos Puedan Ocurrir Recobran El Primitivismo De La Experiencia Sexual Que Da Origen Al Descubrimiento Y Al Dominio Del Fuego Dice Que Es Una Verdadera Inbecilidad Pensar Que Un Hombre Por Azar O Por Casualidad O Por Ocio Se Ponga A Frotar Dos Maderas Secas O Dos Pedernales Para Finalmente Producir El Fuego Y Dominarlo No Lo Que Está Haciendo En Ese Acto Es Precisamente Trasponer A La Vida Exterior Su Propia Experiencia Íntima Su Propia Experiencia Erótica Al Saber Que Precisamente Frotando Dos Cuerpos Encuentra Calor Y Esto Es Importante Porque Todas Las Imágenes Referidas Al Fuego Tendrán Que Ver Precisamente Con Esta Especie De Erotismo Primigenio De Erotismo Fundamental No En Vano Las Metáforas Que Se Articulan Como La Palabra Hogar Tiene Que Ver Precisamente Con Esta Concepción De El Placer Sexual Y Con La Posibilidad De La Reproducción Y De Fuego Están Remitiendo A Este Arquetipo Aunque Sean Imágenes Tan Trilladas Y Tan Manidas Como Mirada Ardiente O Como Labios Fogosos Estamos Siempre En Esas Imágenes Recuperando O Readoptando Un Primitivismo Elemental Estamos Descubriendo El Fuego Por Primera Vez Tanto La Ciencia Como La Poesía De Alguna Forma Brotan De La Imaginación Pero La Ciencia Que Suele Formarse Antes Sobre Un Sueño Que Sobre Una Experiencia Tendrá Que Recorrer Un Camino Muy Largo Precisamente A Través De Muchas Experiencias Para Poder Lograr Borrar Las Brumas De Ese Sueño Original Las Brumas De Ese Sueño Que Le Dio Origen Este Papel De La Imaginación En Gastón Bachelard Caracteriza Bien El Pensamiento Contemporáneo Me Parece Que Siendo Gastón Bachelard Un Filósofo Racionalista Estamos Lejos De Una Filosofía Racionalista Que Predica La Omnipotencia De La Razón Me Parece Que Esta Es La Gran Aportación De Bachelard Que Siendo Un Racionalista En El Sentido Idealista Racionalista Es Alguien Que Finalmente Le Da La Misma Importancia A La Imaginación Que A La Razón Y Creo Que Esta Es Una De Las Aportaciones Más Importantes De Sus Trabajos Epistemológicos Ahora Con Respecto A La Concepción Bachelardiana Del Tiempo Que Enunciamos De Una Manera Muy Sencilla La Poesía Tiene Su Peculiar Manera De Vencer Esta Soledad Que La Naturaleza Del Instante Le Impone Ante Todo La Poesía Acepta El Aspecto Trágico Del Instante No Trata De Preservar Este Instante Que Es De Suyo Fugaz Sino Que Más Bien La Poesía Se Exalta Con La propia Extinción Del Instante Porque Sabe Que Es El Precio Que Hay Que Pagar Precisamente Para Lograr La Novedad Que Es Parte Consustancial De La Imagen Poética La Imagen Poética Entonces No Es Que Recuerde Los Arquetipos La Imagen Poética Es Capaz De Estar En El Momento Primigenio De La Creación Y Se Arraiga En Una Experiencia Material Elemental En El Sentido Elemental Estricto De Agua Tierra Fuego O Aire La Imagen Nos Libera De Todo Lo Que Es Mundano De Lo Que Es Social De Lo Que Es Superficial Y Nos Sumerge En La Profundidad De Las Cosas La Imagen Pues No Es Un Residuo Muerto De La Percepción O De La Memoria Sino La Invención De Un Sentido Nuevo Sobre El Fondo Oscuro De Arquetipos Que Descubre Y Que Igualmente Crea La Imaginación Pues No Reproduce Sino Que La Imaginación Crea Es Un Retorno A Lo Elemental Vamos A Referirnos Ahora A La Fenomenología De La Imagen Poética Planteada Por Bachelard Fundamentalmente En La Larga Introducción A Su Libro De La Poética Del Espacio La Poesía Desconfía Del Razonamiento La Poesía Opera Mediante Nominaciones Inmediatas Y No Como Resultado De Planteamientos Concatenados De Planteamientos Racionales Las Razones De La Poesía Son El Resultado De La Intervención De Sus Comentaristas La Poesía En Un Principio La Imagen Poética No Tiene Un Pensamiento Previo No Tiene Un Pensamiento Racional Original Para Acercarse Entonces A La Poesía O La Imagen Poética Hay Que Liberarse De Lo Que Racionalmente Se Consideran Sus Oscuridades Y Hay Que Aceptar Como Luminosas Las Que Racionalmente Serían Oscuridades Hay Imágenes Que Nos Resultan Absolutamente Luminosas Aunque No Las Podamos Traducir A Un Lenguaje Racional No Se Si Soy Claro Pero Cuando Estamos Frente A Un Fenómeno Poético Hay Elementos Que Nos Resultan Verdaderamente Resplandecientes Y Que No Podemos Traducir A Un Lenguaje Racional De Manera Tal Que Aquello Que Resulta Oscuro Para La Razón De Alguna Forma Resulta Absolutamente Luminoso Y Brillante Para Estas Otras Antenas Con Las Cuales Nos Nos Enfrentamos Al Fenómeno Poético Las Razones De La Imagen Poética Siempre Son A Posterior Y Son El Resultado Como Decía De La Intervención De Sus Comentaristas Para Acercarse A La Poesía Pues Hay Que Liberarse Entonces De Todos Estos Mecanismos Concatenados Del Pensamiento Racional Y Llegar A Vivir La Imagen Poética En Su Elementalidad Cuando Uno Lee Un Poema Racionalmente Trataría De Buscar Lo Que Hay De Significativo En Las Palabras Que Articulan La Poesía Pero La Poesía Queridos Amigos Es Algo Más Que La Significación De Sus Palabras Es Más Yo Me Atrevería A Decir Que La Poesía Es Absolutamente Resistente A Significar Es Resistente A Significar Porque Si La Imagen Poética Tuviera Un Significado Una Significación Precisa Moriría Precisamente En El Instante Es decir No Tendría La Posibilidad De Renacer En El Instante Siguiente ¿Cuál Es La Especificidad De La Poesía Tiene La Propiedad De Impedir Que Las Significaciones Que Se Desprenden De Ella Supriman Su Forma Es decir En La Poesía La Forma No es Nada más Un Vehículo Que Después Se Desecha Cuando Se Puede Haber Cumplido El Ciclo De La Comunicación Sino Que La Poesía Finalmente Permanece Permanece En Su Forma Y Gracias A Que No Tiene Una Significación Unívoca Una Significación Precisa Tiene La Posibilidad De Renacer Conforme El Instante Pasa No Es Posible Trasponer La Poesía A Otra Forma No Es Posible Ponerla En Otro Lenguaje La Resistencia De La Poesía A La Significación Implica Pues Que El Sentido Deja De Ser Algo Esencial Y Que La Realidad Pasa A Ser Constituida Por Esa Forma Yo Creo Que Debemos De Poner Algunos Ejemplos Si Vicente Huidobro Dice Un pájaro Anida En La Cresta Del Arco Iris Pues Nadie Debe De Tratar De Preguntarse Qué Significa Eso Eso No Significa Más Que Lo Que Es Ya No Significa Es Y Lo Que Nos Parece Racionalmente Un Disparate Porque Un pájaro Que Tiene Una Gravidez No Puede Posarse En Un Espectro Lumínico En Términos Del Alma En Términos De Nuestra Apreciación Nos Resulta De Tal Manera Convincente Esa Imagen Que La Asumimos A tal Grado Como Real Que Casi Lo Que Nos Parece Un Disparate Es Que Los Pájaros No Aniden En Las Crestas De Los Arcoiris La Imagen Es De Tal Manera Convincente Que No Podemos Preguntarnos A Nosotros Que Quiso Decir Vicente Guidobro Con Aquello De Que Un Pájaro Anide En La Cresta Del Arcoiris No Lo Que Dijo Es Lo Que Nosotros Estamos Viendo Y Esa Imagen Finalmente Tiene Una Realidad Per se En El Mundo De La Imaginación Que Extraño Lenguaje No Para Un Filósofo Aquel Que Resiste A Su Sentido Y Tiende A Una Existencia Distinta E Insensata No Deja Bachelard Con Toda Su Formación Científica Que Haya Podido Llegar A Una Articulación Poética Como La Que He Tratado De Alguna Manera De Sintetizar Lo Bello Pues No Puede Ser Reproducido Lo Bello Es Producido Esta Imagen De Vicente Guidobro Tiene Una Realidad Per se Una Realidad Autónoma Independiente De Realidad Decía Guidobro Ya que Estamos citando A este Gran Poeta Que El poeta Tiene Que parir Un poema Exactamente Igual que La naturaleza Pare un Árbol Si es Este Creacionismo En donde La Poesía No es Ya Una La poesía No es Ya Una Reproducción De lo Real Sino que Es La Creación De Una Nueva Realidad Lo que Entraña Entonces No existe Fuera De Él Ni Lo Precede No se Agrega A la Vida Sino Que Le Agrega A la Vida Y Vamos a Hacer Un Paréntesis Sino D